Compromiso. Con esa palabra define el profesor jubilado Rafael Antonio Fernández ser maestro. Eso significa mucho para el perfil del maestro, el compromiso consigo mismo y con esos estudiantes que cada día lo están observando. Por dedicarse a la carrera docente, afirma, sacrificó su amor por el béisbol, deporte del cual era un aficionado de este niño, pero narró cómo se fue enamorando de la educación. Tratar con los jóvenes, la adolescencia, las inquietudes de ellos y la orientación que ellos necesitan, ¿verdad? Nació en San José de las Matas, en la provincia de Santiago, en 1950. De sus 67 años de edad, 37 los dedicó al magisterio. La vocación lo llevó a las aulas a los 24 años. Inició en 1974 como maestro empírico en la Escuela José María Inver de la Comunidad Villavisonó en Navarrete, donde impartía inglés, historia universal y geografía. En aquel tiempo era básicamente vocacional que se hacía. Sentía algunas inclinaciones por los asuntos pedagógicos y aunque la vocación, claro, se nace con ella, pero también se perfila, se cultiva. Luego de graduado, se trasladó a Santo Domingo en 1981 y continuó como profesor en la Escuela Josefa Reyes de San Luis, en el municipio Santo Domingo Este, donde ejerció por 33 años. Contrajo matrimonio en 1987 con Sandra Félix, con quien procreó dos hijas, una estudió inglés y la otra cursa psicología. Cuando uno entra en familia, entonces el compromiso aumenta. La responsabilidad, el espíritu de anegación debe ser mayor, se reduplica todo eso. Para su esposa Sandra, la labor como maestro fue fundamental para ser un gran hombre de familia. Porque es que él nació como siendo maestro. De hecho, cuando nos casamos, él siempre me estaba corrigiendo y yo le dije, ah, bueno, ¿tú crees que yo soy maestro? Yo soy tu alumna. Me di cuenta que en la comunidad todo el mundo lo respetaba y oía a las personas hablando muy bien de él y eso me hizo quererlo más o respetarlo más, porque sé que estaba con una bella persona. Para Rafael, su mayor aporte a la sociedad es haber ayudado a formar jóvenes que hoy son grandes profesionales en diversas áreas. Dice es su mayor recompensa. Uno se siente enriquecido emocionalmente y hasta espiritualmente. Es una satisfacción que no lo produce así riqueza ni fama, sino la satisfacción personal, con sentirse que usted ha contribuido a la comunidad, a la región y por ende al país. Fernández fue jubilado en el 2014 mediante el decreto 244-14 y explicó que el dinero que recibió por su retiro lo ahorró como una reserva por si se le presenta alguna situación familiar. Es de gran ayuda recibirlo y hacer frente a situaciones que tiene, tanto a nivel personal como también a nivel de la familia. Tras su jubilación sigue en la actividad docente, en el sector privado, impartiendo clases en el Centro Educativo Keitel, en Villa Carmen de Santo Domingo Este. Sigo trabajando con jóvenes a nivel de secundaria y unos que otros cursos a nivel de primaria. Exhortó a los docentes que son jubilados a no quedarse sentados y buscar la forma de realizar alguna otra actividad productiva. Quedarse en la casa, ¿verdad? Sin hacer prácticamente nada. Y es peligroso porque uno se retrasa emocionalmente y mentalmente. Envió un mensaje a los jóvenes que quieren estudiar magisterio. Seguir adelante adquiriendo la formación que sea, sea a nivel profesional, si los jóvenes aprecian el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, el estudio personal, estarían regenteándose buen camino.